Una vez más, cumpliendo la tradición, o sea, no sé si nacional o mundial, pero es mi tradición, es parte de mis abuelos, todo. ¿Desde hace cuántos años, Pi? ¿Cómo? ¿Desde hace cuántos años hace...? Y mirá, que yo me dé cuenta, mamá siempre hacía, y acá sí hace varios años, como más de 20 años. Bueno, y recuérdenos, ¿por qué hay que comer yo para acá, primero? Dice que es para mandar la malaria, y encima dice que hay que cuidar si... Primero llegó en tu casa el primer día, el primer amanecer de octubre. Dice que si llega mujer es feo, y si llega hombre, dice que viene el año. Bueno, ¿y a usted qué le llegó? Y gracias a Dios vino temprano el panadero, entonces me quedé contento con él. Bueno, cuéntenos, ¿quiénes les están ayudando en esta oportunidad a hacer el yo para acá? En esta, estaba haciendo, yo me enfermé, y acá mi hijo y mi hija, como siempre. Bueno, la olla, ¿cuántos litros la olla? Y la olla que tenemos que está cocinando ahora es de 100 litros, pero tenemos, o sea, yo tengo varias ollas más, pero no nos va para ocupar todo. Bueno, entonces, ¿qué tiene el yo para? ¿Cuál es el secreto del yo para, don Piri? Sí, el secreto del yo para, hay que cocinar temprano, que se evita la carne, el poroto, el maíz, todo. Porque, o si no, no, yo para aquí de 100 guaraníes, entre vieros. Y seguramente ustedes saben. Bueno. Y para quienes se estén enterando, ¿tienen que abonar algo o más tienen que pagar algo? No, y al guito, sí, porque ustedes saben que la circunstancia económica ahora está muy bravo. Por eso yo no me animé, mis hijos no los animaron. Bueno, Julio, ¿te tocó en esta oportunidad continuar la tradición de tu papá? Sí, por ahora sí me tocó este, pero en un día, no es lindo, pero no importa por darle una satisfacción a mi papá, entonces por eso me metí a hacer esto. ¿Vos desde hace cuánto recordás que tu papá, tu familia realiza esta, sigue esta tradición, eh? Y mira que, como dice él, escuché que decía de chiquito. Nosotros de muy chiquito también comíamos y papá hacía eso. Otra vez decíamos nosotros, yo, para, locro, y a mí no me gustaba mucho, por eso. Pero antes era otra cosa, ahora es más moderna. Hoy un yo, para, creo que no es para todo, y bueno, porque con las cosas que estamos pasando en estos tiempos, no es fácil. Bueno, cuéntenos los pasos para hacer el yo, para. Bueno, los pasos primero, todo tiene que levantarse temprano. Primero empezamos a hacer el juego y bueno, y después empezamos a... Esto viene preparativo ya hace semanas, porque si yo llego a querer hacer hoy, no creo que voy a hacer, porque acá ya viene, hay que preparar los ingredientes, cómo ser las carnes. Bueno, algunos no usan carne, según dice la tradición, pero nosotros que algo se puede todavía meter en la olla, hacemos. Yo de temprano hice lo que es preparar, hace meses casi, las patas que pusimos ahí, los garrones, el mondongo. Y bueno, y después ya viene la preparación de las verduras, que le metemos todas las clases de verduras que hay, lo que pueda haber, viste, al alcance de acá también de nosotros. En el caso del poroto, remojo, ¿cuánto tiempo? No, viste que ahora el poroto se cocina rápido, ahora no sé qué pasó, igual que la mandioca o algo. Entonces nosotros le hacemos ya parte, porque acá lo que cuesta mucho es el locro, que el locro se tiene que derretir y quedarse bien blanda. Entonces no le ponemos el poroto ahora, ahora dentro de una hora le colocamos el poroto. ¿Y con estos calores, Julio, la gente igual pregunta por el yoparado? Sí, tenemos todo vendido, seguro que vamos a quedar cortos. Y me da lástima porque yo tengo clientes que cuando yo hago, yo parado, locro. Y bueno, que me perdonen lo que no le avisé, viste. ¿Cuántas personas pensás que puede alcanzar esa olla? Y esta olla, al menos, son 100 porciones, al menos para 100 personas.